...en el diccionario gaditano de cada semana... ...hoy preguntamos por la palabra bastinazo. Demasiado... ...ahora que se emplea para muchas cosas... ...para lo malo, para lo bueno, para lo que sea... ...tú tienes que estar líquido y de lo que yo estoy diciendo... ...pa' tú saber si esto es un bastinazo o no. Bastinazo es una cosa bárbara. ¿Cómo dices joven? Bastinazo es otra vez decir... ...después de estar a la cama dice lo que es un bastinazo. Bastinazo es una cosa que hace malamente a una persona. Un bastinazo es un bastinazo que pega un tío ahí que no lo vea... ...que se rompe dos costillas como me la rompe yo. Una bestialidad que ha dicho alguien, ¿no? Y dice, hay que ver que bastinazo el tío está en las palabras que dice, ¿no? Eso de bastina, que era un arte de pesca, creo. Un bastinazo es una cosa que está mal hecha. Pues yo diría que es una exageración, ¿no? Está fuerte el café este. ¡Qué bastinazo de café! Bastinazo porque es una palabra que en Cádiz sirve para definir algo que se sale fuera de lo común... ...aunque según los diccionarios que nosotros utilizamos... ...pues se refieren siempre a la definición de algo grosero, de algo basto. Pero bastinazo en Cádiz es algo exagerado. ...a la hora de hacer...